Por el ruido del motor Llegaron todos los guachos por la sierra agazapados Solo se alcanzaba a ver por la tierra encachuchados Yo corrí pa' los barrancos, por cierto bien asustado Cargaba un cuerno de chivo y una pistola bajada Pero con tremendo susto no me acordaba de nada Yo sentía que los talones, los guachos me los pisaba Corría por todo el barranco, a todo lo que yo daba Sentía que el pecho me ardía, que era sangre que chorreaba Porque ramas y guirotes, con el pecho me llevaba Me siguieron por las huellas, hasta mi rancho llegaron Ya me traían asoleado, por suerte no me agarraron Lo raro que me plantió, los guachos no lo cortaron Pensé hacerles una fiesta, pa' que fueran a bailar Yo me peleé por la noche, a mi plantío fui a cortar Mala y asusto tan grande, siempre alcancé a cosechar